¿Qué significa esto para la mujer hoy, este 8 de mayo? Y para nosotros significa un día de lucha. De todas las luchas que venimos traiendo como mujeres trabajadoras, obviamente que no festejamos, sino que salimos a movilizar en las calles, a caminar en las calles San Juanina, diciendo que estamos, que nos están faltando un montón de cosas, que queremos que paren con la muerte. Hay que recordar que también iniciamos el año con un femicidio y una violación a una criatura. Entonces, para nosotros es más que lucha hoy, ¿entendés? Es dolor, es angustia, es falta de un montón de cosas. ¿Qué cosas faltan? Y falta perspectiva de género, falta la ESI en las escuelas como corresponde, falta ley Micaela en los funcionarios, ¿entendés? Sobre todo en los funcionarios de la justicia, que por ahí no entienden de lo que es la perspectiva de género. Obviamente que falta un montón. Y eso es lo que nosotros venimos a las calles a reclamar justamente, que se implementen todas estas leyes que ya tenemos y por otras leyes que todavía nos están faltando. ¿Qué cree que es lo peor, lo más drástico que tienen que enfrentar las mujeres hoy? Y los femicidios, las violaciones, es algo muy doloroso para nosotras como mujeres militantes porque parece que no somos escuchadas, porque parece que las leyes son muy leves para los femicidios porque les da lo mismo, el matarnos y tirarnos como si fuéramos un pedazo de carne o basura y descuartizarnos, quemarnos como ha pasado en otras oportunidades. Entonces, obviamente que para nosotras las mujeres nos interpele y nos duele muchísimo esta situación. Muchísimas gracias a ustedes.